Mami, papi, mami, dime, papi, papi, dime, mami, papi, mami, dime, mami, 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 rica, tonto, a quieres ves igual que tu como un higüe puta fucky lupa matando con esa actitud y perrea con el tacutú. Todas quieren beso igual que tú, con un hijo de puta fucking lupa. Matando con esa actitud y perrea con el tacutú. Mami, 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 papi, tú estás dura, mami. Mami, papi, mami, mami, tú te ves bien, mami. Papi, me gusta como tú te ves cuando combinas la playera con los nikes. Papi, se te nota que eres perro, yo te veo y de una vez me pongo la así. Tú sabes lo que yo quiero, tú no eres estilista, pero ven pa' que me agarres por el pelo. Yo sé que te tengo malo, desde que me ves te pones rápido, a ti te gusta tu culo. Tú sabes lo que yo quiero, tú no eres estilista, pero ven pa' que me agarres por el pelo. Yo sé que te tengo malo, desde que me ves te pones rápido, a ti te gusta tu culo. Ah, pero, ah, ese culo dista, pero, ah, parece que ya se lo operó, los niveles ya lo superó, ah, es que tú estás demasiado pasada de ricota, pa' comerte cucharista, como niño que se come una compota. Yo la, yo la, yo la tengo grandota, la cuenta de banco es que el dinero no se agota. Mami, papi, mami, dime, mami, papi, mami, papi, mami, dime, mami, mami, tú te vienes, mami. Todas quieren besa igual que tú, con un hijo de puta, fucking lupa, matando con esa actitud y perrea con el tacutú. Todas quieren besa igual que tú, con un hijo de puta, fucking lupa, matando con esa actitud y perrea con el tacutú. Oye, Dazen, dile quién soy yo. La, mu, ye, ka, yo Dazen, de la más musical, ya. Dime, Black, gang. Black, gang, gang, gang. Tú te vienes, mami.